Hoy hablaremos del SCP-173, también conocido como la escultura. El SCP-173 es una escultura construida de hormigón y varillas corrugadas con pintura en aerosol. Este SCP es capaz de moverse a altas velocidades y matará instantáneamente a su víctima, rompiendo sus vértebras cervicales con fuerzas desmesuradas. Amigos, el SCP-173 es incapaz de moverse cuando está en línea directa de visión. La línea de visión entre el SCP-173 y el observador no debe romperse en ningún momento. Cuando este SCP no está siendo observado, se puede escuchar sonidos parecidos al rozamiento de piedras. El SCP-173 produce una mezcla de sangre que lo podemos ver en el piso de su habitación. Según información de la Fundación SCP, el ítem SCP-173 debe estar en una cámara sellada todo el tiempo, pero cuando un miembro del personal debe entrar a la cámara, al menos tres personas deben entrar a la vez y la puerta debe volverse a cerrar tras ellos. En todo momento, dos personas deben mantener contacto visual con el SCP-173 hasta que la cámara haya sido vaciada y vuelta a cerrar. Coméntame si el SCP-173 es de los SCP más aterradores que has visto. Y si te gustaría conocer más información sobre todos los SCP, déjame en los comentarios y lo veremos en el próximo video.